Bueno, siempre hay cosas para estar mejor, eso es algo lógico. Sí es claro que no estamos teniendo juego colectivo y bueno, eso y bueno, también partes en la parte física, claramente son cosas que no estamos bien y bueno, hoy ya puedo hacer trote, entonces bueno, tengo esperanza en que puedo llegar. No te lo puedo decir hoy porque bueno, siempre he venido diciendo que he llegado y no he llegado, pero bueno, creo que sí.